Hola Muy buenas futuros diamantes Bienvenidos a esta, no se si es Séptima o octava partida de las placements En LAN, hay una que no He grabado, no la voy a subir Al canal, por pura vergüenza ajena Eeeeh, como se acerque Y nada, en esta estoy jugando la Porque, no sabía muy bien que Vamos, vamos, vamos Vamos loco Hostias Nos ha muerto y todo El puto en uno Se ha estrellado Vale, lo bueno de esto es que el NAR no tiene flash Así que le vamos a usar Oh, vaya doce de la ashe Oh my god, la cinturita Oh, que putada ¿Perdemos scripts o no? A ver Bueno, solo uno y no de experiencias Así que, perfecto Vale, ahora hay que darle el hacha Cuando venga a lasquitear este bicho, ¿vale? En el momento que le quiera pegar un autoataque Es el momento de, para mí, de De pegarle Ahí lo veis Voy a pillar el 2 en nada Así que con el 2 entramos ¿Cómo ha pillado ya el 2? What the fuck? Creo que me interesa más la W Sí, sí, sí Para tradear ahora bien con él Bienvenido ese Pipecase a la familia TXZ Muchas, muchas gracias por el apoyo Hola, ¿cómo nos lo ha dado eso? Vale, ahora es mejor incluso ponerte otro punto en la Q Para pokearle bien ¿Qué otra cosa? Él ya no tiene más pociones Vale, vamos a por él Hostias Yo creo que le gano y todo, ¿eh? Si se piensa que me gana Oh, tío Pensaba que le ganaba, ¿eh? Te lo juro O sea, me podría haber salvado Pero es que Olapen early game es súper fuerte Con la pasiva y esto Pero con el stun Y el daño que me ha hecho No le he podido Me ha gusteado, tío Pensaba que le ganaba esta pelea Qué putada Porque si no, no me pego Y ya está, sabes Tengo que estar más atento a las hachas Pegárselas en el momento que vaya a las quitear Y eso A ver, va a querer este bicho, ¿no? Hola, ¿en serio no le ha dado eso? Venga ya Lo mismo Va a querer este bicho, ¿no? Este bicho seguramente lo las quité con un autoataque Pues ahí te lo llevas En tu cara Vale ¿Va a querer pegar otro autoataque a ese bicho o no? Va a querer tirar la Q Pop Debería ir a guardear ahora, en verdad Estoy cuadradísimo Qué humo Mola el doblaje en latino, tío Mírale Vale Vale, este bicho lo va a querer las quitear Aún no Ahora Y ahí en verdad yo creo que tengo que chasear, ¿eh? Pero bueno, ya me he esperado la siguiente hacha Ahora Bueno, pues pusheamos Y la hacemos perder una barbaridad Vamos a ir a conseguir la feclus de torres lo antes posible Si le llevo a pegar la hacha cuerpo a cuerpo En vez de tan lejos No les he podido cargar Zapemo, bienvenido a la familia TXZ, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo Gracias, bro, tío Mmm, me voy a poner Tengo que cambiar un par de cosas Esto de la hacha aquí La Q como se ve Así no me gusta Vale, tengo que hacer aquí Mmm, ¿dónde está? Mostrar costos de los hechizos Esta es una Y aquí Es en interfaz, tío Es de Centrar Habilitar Habilidades Mostrar el cuadro El objetivo Mierda, tío No lo voy a poder ver Quiero hacer que en vez de que se vea esto así Que se vea la redonda, ¿sabes? ¿Sabes qué quiero decir, no? La puta redondita Llevaba tiempo, ¿eh? Sin jugar uno, ¿verdad? Es que ahora mismo sin la ulti no me puedo pegar con él Bueno, no hemos gastado el flash Bienvenido a la familia TXZ, a la Draoshien Muchas gracias por el apoyo, tío Me ha venido la Sejuani Si este tío se queda Huele a Sejuani Vale, no, está abajo Así que Hostias, Halenstone también Bienvenido a la familia TXZ TXZ, loco Muchas, muchas gracias por el apoyo Mierda, tío Soy un puto mono Soy un puto mono Soy un puto mono Las dos formas de morir Han sido tan estúpidas Me quedo pushando ahí como un loco, tío Como si no hubiese mañana Pero bueno, es lo que hay Me voy a comprar armadura Porque mirad su equipo Y voy a tirar el teleport a top Si ahora mismo se me intentan pegarme Los cargan dos contra uno Si me da tiempo a tirar el TP a la wave Yo creo que sí Ahí estamos Venga, pegadme si queréis Puedo frincear aquí Y hacerles perder un poquito Voy a frincear de momento Y a la que venga el NAR Le pego un Olin del tirón La verdad es que Olaf Ha perdido mucho, eh Antes con el fervor Eras mucho, mucho, mucho más fuerte Pero mucho más fuerte, eh Olaf ahora mismo No os lo recomiendo jugar mucho Es que antes con el fervor Cargabas el hacha, tío A las chicas les encanta A las chicas les encanta Muy bien Pues vale, first blood De torre antes que abajo Venga, venga Antes que bot Nos ha ido de un pelo De un calvo, chaval No tengas la ulti No, no tendrás la ulti No tendrás la ulti ¿Tienes un sprint, en serio? Tengo que dodgear otra Q Oh my god Bueno, venga, va No me puedo poner agresivo, tío Está todo el mundo en top Siempre Vale, a ver si lo encuentro Esto era en habilidades Cuatro Habilidad En línea recta A ver esto Esta es Así es como me gusta a mí La Q de Olaf, tío Mueve todas las habilidades En general ¿Qué pasa? No hay mucho que hacer ahí ya en medio Me viene hasta patito seguro Joder Puta Sejuani de los cojones, tío Puta Sejuani de los cojones, tío No me deja vivir Me voy a empezar a hacer más digresis por la Sejuani, verás No, en realidad ni de coña La Sejuani no me puede pegar a mí Vale, a ver Ahora me tengo que hacer armadura Este ítem yo creo que es bueno con Olaf Tienen crítico, sí, así es crítico Pero nadie más Es que juego demasiado agresivo, tío Pero en LAR se me escapa, tío A uno todo el rato Estoy fideando a la puta Sejuani, tío No sé en qué lo estoy porque estoy en las placements La putada es que esta partida pinta jodida, eh Os lo digo, pinta jodida Porque yo soy un Olaf, no soy en algo demasiado bueno Hostias, se lo ha llevado hace en cuenta de vida, no sé ni cómo Bueno, olvidarse de esto Olvidarse de eso Olvidarse ya de eso Tío, Sejuani, ¿qué problema tienes conmigo? ¿En serio, tío? O sea, ¿qué puto problema tienes conmigo? ¿Me lo explicas o no? Voy a aprovechar para farmear aquí un poco Hostias Puedo tirar el TP ahí detrás, en verdad, eh Sí, vengo, vengo, vengo Vengo, vengo Que se líen Vale, he dejado farmear este y me voy paratoptando este A ver A ver, a por esta La putada por la cual no quería tirar el TP era por esta wave de top, tío Pero yo qué sé Al menos nos hemos llevado dos kills ahí Aunque yo creo que a mí me cundía más llevarme toda esta wave, ¿eh? A ver, tío ¿Por qué está este pavo aquí? Pero... No, no, él quiere línea Es que no sé ¿Qué está haciendo este pavo, tío? Va perdidísimo, tío Va muy perdido El Nunu va perdido de cojones, tío Ah, me está pingueando, tío En plan, no me seguiste, bro No sé Pero ya me he quedado loco, tío El odio que me tiene a Sejuani esta no es normal Lo bueno es que abajo están perdiendo farmea Lo malo es que el Napsh acaba de llevar un doble buff o feed Nunu Cómo mola cuando el meteorito te farmea grips Qué buena Catalina, tío Voy a intentar pushar esto rápido y me muevo A un NAR ya con doble buffo no lo voy a hacer mucho Así que vamos a buscar sacar ventaja en otros lados A ver si me puedo llevar ese rojo, por ejemplo ¿Tú crees que me lo dejará? No, ¿no? Me imagino que no No, no, no No te suicides No te suicides No te suicides Pues nada, tío Y flashea y todo Me cago en la puta Mi corazón, tío Las dos kills que se ha llevado este NAR No tienen ningún puto sentido Vale, mira, eh Podemos pelear aquí Podemos pelear aquí La Sejuani no está La Katerina sabe baitear, eh Si no se muere ahora Mierda Me podría haber metido ahí, en verdad Y seguirme pegando Pero es que la Sejuani ya está al llegar No sé No sé El Nulu le echa huevos Como si fuese útil, tío Pero no pega una mierda Me mato, ¿no? No, porque soy malísimo Ya me piro mejor Soy malísimo, loco Soy malísimo, tío ¿Deberíais instalar este videojuego? ¿Ja? ¿Cómo me dodgean así, tío? Pienso que me va a dodgear, ¿sabes? Y el tío sigue corriendo recto, tío Le tiro ahí en plan Es que soy gilipollas, tío Pero bueno, da igual No hay excusa, tío Si es que no hay excusa Tengo teleport En caso de que nos liemos Pueda aparecer Qué tilt Vale Se han llevado el dragón de montaña Ojalá lo hicimos llevados nosotros Ese dragón, chavos Con una va... Bueno, se muere al menos Ese, ¿no? Sí ¿Qué está pasando aquí, tío? Él se patará La vaina es donde está en la partida, tío Me puedo cargar esa tía Super easy, eh Pero es que no me interesa gastar cosas para Esperarme uno contra el mundo, tío Me interesa jugar con Katarina Si jugamos con Katarina Podemos ganar esta partida Si no, vamos a perder Como no juegue con Katarina Es que no tenemos mucho que hacer Lleva sin hacerse nadie este azul Cuatro minutos, tío Me lo voy a intentar hacer yo Porque es que el Nuno No le hace... No le da ningún uso El Brown me lo quería robar, tú Hostia, la Katarina La Katarina se puede morir ahí Y yo si eso te... Vengo con TP cargando, hostia Pero es que no sé qué está haciendo, tío Es nuestro tío más fideado Y decide pegarse uno contra cuatro, tío Me cago en Dios Pueden estar en Nashor, eh Bueno, no, no No tiene pinta A esta tía me la puedo cargar Ahora sí que me doy Yes, cabrón Tío, me estás vacilando, ¿verdad? Yo si soy casi alguien importante Aún tengo Flash Hostia, es el Nuno, tío Te lo juro, yo no puedo predecir Pero, 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 ¿qué? Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? O sea, ¡ah! Oh, my God Esta partida está rip Hemos perdido, tío Si es que hemos perdido Si es que están haciendo gilipollas Yo esto parece que no Pero esto nos está ganando tiempo, eh Porque si no se hacen el Nashor ya Si no llegaste por esta mierda El Nashor ya estaba hecho, eh Te lo digo Y ahora voy a Bueno, no les quiero ni cortar el Black Prefiero que se lo tiren Tenemos una FK, tío Tenemos una FK Hola, tío Pero, ¿por qué? Joder, loco Pero, ¿por qué está FK este pavo? Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Eh, se ha movido, se ha movido Este, 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 este Venga Nashor, Nashor Venid 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 Como se lo robe la Sijuani al Nunu Y ya paso La Vayne se la suda, tío Eres la Dilla, hola Nos interesa matar a la Sijuani, eh No, Nashor, Nashor No, es Katarina, Katarina Sáltame, sáltame Nos lo hemos hecho nosotros, por lo menos Vale, la Vayne le mata, la Vayne le mata Le dejo el kill hasta la Vayne Perfecto, joder Perfecto, joder Oh my god Es que ahora se está muriendo este, tío Es que no entiendo nada, tío Pero por qué se pelea este ahí ahora solo Y el Nunu se va a morir ahora por intentar salvarle, tío Pero qué hace el Nunu, tío Pero, 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 por favor No entiendo nada, tío Ah, que el Brown se ha cargado a la Ashe sola Ok No entiendo nada Te lo digo en serio No entiendo nada, tío No entiendo nada Estoy, o sea, estoy muy descolocado en esta partida No entiendo una puta mierda, tío Pero a ver, tío Pero por qué se está pegando ese tío ahí cuando tenemos dos muertos Y yo no estoy ni cerca Lo peor es que le han tirado un exhausto a un Brown, ¿sabes? Es que no sé Pero Vayne, por favor Vale, venid a ayudarme, venid a ayudarme Que a mí tardan la vida en matarme Ahora se me ha caído la Vayne Esta se me ha ido a FK, tío, ahora La Catarina se me acaba de ir a FK, tío Me pego, o sea Es que, es que me parto el pecho, tío Es que no entiendo una mierda O sea, es que, es que no sé qué decir Es que me cago en Dios No, es que ahora se van a pegar Se van a pegar estos sin mí, sin la Catarina Se van a pegar Se pegan, tío, se pegan Pero, por favor Dios, que no, que vais a perder Ah, no, que van a ganar No, no pueden ganar esto Es que es imposible Pues, pues, pues Pero que la Catarina y yo no estamos, tío Es que no sé cómo esto está saliendo tan bien Aunque ya ha salido demasiado bien, obviamente No puede salir demasiado bien, Martín Porque el otro está muy autista, tío Y seguro que tiene teleport, es lo peor Bienvenido a Botadero Lo voy a baitear, eh Este tío se me va a tirar A ver, ven, ven, ven Y le matamos Si no sé dónde quieres ir, si no Catarina, tío Catarina, por favor, vuelve Catarina, por favor, vuelve Es que no me jodas ¿Por qué se me da la Catarina FK, tío? Si es el único que... Que no estaba jugando bien tampoco Pero es el único que iba con kills No puede ser, tío Es que no puede ser ¿Y por qué no me da la Hydra, tío? Ay, hostias, que me viene gente Ayuda, ayuda ¿Hay alguien de mi equipo que me va a ayudar alguna vez? No, ¿verdad? Voy para abajo Voy solo No, no forcéis Que somos cuatro locos No me queda otra que venir Pero es que están ganando, tío Es que están ganando Es que están ganando Ah, y ahora que llego Vayne No quieres pegarte, ¿no? Ahora no Antes sí Pero ahora que estoy yo, no, ¿verdad? No tienes daño, tío No puede ser, tío Lo he flasheado En esta partida me quedo calvo, tío He flasheado esa W, tío Pero es que este tío sigue sin volver No puede ser, tío Lo había flasheado, tío Lo había flasheado vamos a fregarnos me cago en dios potrale, potrale, potrale esa es, vale, estaba ralentizado un poco más le he ralentizado, le he ralentizado venga venga, a tomar por el culo no pues venga, va por las ulas, las torres 4 para 5, chavales nuestro más fideado se cae oh my god, tío yo es que confío en la victoria pero está más negro esto esta tía se le ha ido a la luz o algo ya verás necesito hacerme algo más de daño no, ahora resterá mira, menos mal que el ashi también es muy mala, tío vale, venga vamos, vamos, vamos tenemos una buena wave tenemos una buena wave sin miedo, tío sin miedo aquí, sin miedo, sin miedo, chavales sin miedo la vaina la vaina debería poder pegar de fe aquí vale, se nos morimos todos ok, hemos perdido la partida la vaina ha muerto así que nos tenemos que ir o perdemos vale, me stunea cuenca ahora tiramos el redemption di que sí yo me piro confiaba en que la vaina desde ahí se carglaría la partida, tío pero soy gilipollas la vaina se pone a melee me cago en mis muertos, tío o sea, es que se la suda todo, tío es que no entiendo nada, tío o sea, en serio no entiendo nada no sé, tío estamos ahí tanqueando infinitos si es que si es que si la vaina se pone a pegar al mismo durante unos cuantos autoataques se mueren todos vale, vaina venga, ahora sí ahora sí, vaina venga, ahora sí ahí, venga quitear ahí, venga autoataques yo te defiendo, vaina no, pégale pega autoataques pega autoataques deja el jace deja el jace pega autoataques esa es pega autoataques pega autoataques muy bien, muy bien yo te protejo, vaina venga, tú pega autoataques pega autoataques por favor pega autoataques vaina pega más autoataques que me muero pega más autoataques que me muero hijo de puta hijo de puta ya va el cabrón nos va a acabar me caro me caro con un puto lad no puedo carrilear esta mierda o sea es que me pego la mitad de la partida tío sin jungla con su jungla que es Jesucristo y no me para de campear y en cambio mi jungla va más perdido que un hijo puto al día del padre pero es que por si acaso la vaina se ha quedado a fecar la mitad de la partida pero es que cuando la vaina ha dicho venga va voy a jugar dejo de masturbarme coge y se va al otro tío se va al otro tío o sea es que no se vaya partida me cago en los muertos de todos oh my god si si no habrán sido por el temblor quizá no bueno vete a saber es que vete a saber o sea puede ser por el temblor pero como si no hubiese pecado cuando no hay cuando no hay temblores ¿sabes? o sea cuando no hay terremotos o cosas yo no me quiero ir así a dormir me quiero echar otra bueno chavales muchas gracias por haber visto esta partida espero que haya sido de vuestro agrado que yo con un puto olaz gané en daño esta partida es tan lamentable tío venga hasta la próxima chavales cuidarse y a tener mucho cuidado tan solo la próxima la próxima Gracias.